Pues vamos a proceder ya que tenemos la ayuda de un camarógrafo a sacar nuestra fuente con el pescado Esta bolsa siempre está y siempre se queda así de inflada No tengan miedo porque ya probé que no revienta No quema la bolsa, así que voy a proceder a cortar Vemos como va tirando el vapor Y lo único que voy a hacer es coger las bolsas Y soltar las piezas que no sean desechos Esta bolsa ya no quema Así que la voy a tirar Todo esto es gracias a la ayuda de esta caja Que también dice pollo al ajo y al limón La marca la tapo Como esta que dice pescado en su jugo Esto lo vamos a acompañar de arroz O de patatas doradas Pero lo importante Es saber que no nos hemos demorado Ni 10 minutos en hacerlo Vamos a separar Las piezas Estas son las colas de rape Estas son merluzas Y aquí ustedes ven Seis piezas Las cuales voy a girar Para que la piel quede en la base Y la carne en la parte de arriba Yo le voy a poner Un poco de Tomillo Voy a espolvorear un poco de tomillo Para que tenga más sabor Y un poco de orégano Para que tenga más sabor Probamos un poco al gusto Y es un sudado de pescado Al horno Con esta parte del video Y con la ayuda de nuestro camarógrafo La fuente si es la que quema Vamos a dejarla reposar un poco Vamos a despedirnos de este canal De cocina En el Youtube La cocina de Joselo El día de hoy Pescado al horno Con la ayuda de bolsas para hornear Muchísimas gracias Y espero sus comentarios